Bien, la charla va a ser sobre ROS. Probablemente ya han escuchado de este lenguaje, han leído de ello, han visto algunos videos, probablemente han asistido a los meetups que se están organizando. Si no, al final les voy a contar un poco de esto. Pero, ¿qué es ROS? Es un lenguaje de programación que está siendo desarrollado por Mozilla. Ya lleva algunos años siendo desarrollado. La primera versión estable se presentó en 2015, pero básicamente es un lenguaje de programación compilado, que está diseñado para ser seguro, concurrente y práctico. Para cumplir con estas características, hay ciertas funcionalidades que permiten que el lenguaje tenga estas características, como es el hecho de que no se tiene un recolector de basura y que además es un lenguaje que se puede embeber en otros lenguajes. Incluso, se están desarrollando proyectos muy interesantes, se están creando sistemas operativos. Hay un par de proyectos sobre esto. Y Mozilla está desarrollando Servo, que es un motor de renderizado que muy pronto veremos funcionando en Firefox. Y bueno, la idea de la charla es hablar un poco de la sintaxis básica y el cómo podemos empezar a programar en este lenguaje. Pero primero tenemos que instalarlo y para ello, si usan Linux o Mac, desde la terminal, en el caso de Linux, ejecutamos el comando que ustedes ven en pantalla, que básicamente lo que hace es descargar un script que se encarga de realizar la instalación y la instalación incluye el compilador y asimismo Cargo, que es un gestor de paquetes para ROS. Más adelante les voy a contar un poco de esto. Pueden instalar también en Windows. No coloqué aquí el enlace, pero al final les comparto el enlace de la página del proyecto, donde pueden encontrar documentación general, desde la instalación, información de la sintaxis, entre otras cosas. Y también podemos instalar en diferentes arquitecturas. Hace poco, por ejemplo, instalé ROS en una Raspberry Pi V Plus con ARG Linux ARM. Lo curioso aquí es que este comando nos sirve para instalar, en el caso de Linux, para instalar en casi cualquier distribución. Sin embargo, aunque el lenguaje está pensado para que funcione también en arquitecturas ARM, si ejecutamos este comando en ARG Linux ARM, nos manda algunos errores por paquetes y dependencias, pero la ventaja que tenemos, por ejemplo, es que en esta distribución ya está en los repositorios, por lo que con el gestor de paquetes de ARG Linux podemos hacer la instalación. Y bueno, ¿cómo comprobamos que ya tenemos instalado ROS? Bueno, básicamente lo que podemos hacer es escribir ROS C, guión medio, guión medio, versión, comprobar qué versión de ROS está instalada. Pero bueno, pasemos al primer ejemplo y al que siempre hacemos cuando aprendemos a programar en un lenguaje nuevo. Y este es el ejemplo de Hola Mundo. Las dos primeras líneas son comentarios y básicamente tenemos una función principal y tenemos una función macro que usamos para imprimir texto en pantalla, que en este caso es println. Y el signo de admiración nos sirve para indicar que se trata de una función macro propia del sistema. Podemos también crear nuestras propias funciones. Más adelante les voy a explicar un poco sobre esto. Y entre comillas colocamos el mensaje que queremos imprimir. Lo que vamos a imprimir aquí es un Hola Mundo. Y esto lo tenemos que guardar en un archivo con extensión .rs, como ven al principio en la primera línea de comentarios. Y luego, para ejecutar el código, les decía, se da un lenguaje compilado. Por lo tanto, tenemos que primero compilar el código fuente. Y para ello ejecutamos este comando, rostc, hola.rs, que nos genera un binario. Y luego, ejecutamos el binario que acaba de generar el compilador. Y nos debe de mostrar en pantalla el mensaje que queremos imprimir. En este caso, Hola Mundo. En rostc podemos agregar comentarios con dos diagonales seguido del texto que queremos escribir. Para indicar de qué se trata, o para qué se usa una variable, o para qué se usa una función. Incluso, también en rostc tenemos otro tipo de comentarios que nos sirven para documentar para qué, o cómo funciona un programa, qué parámetros se le tiene que pasar a unas funciones, entre otras cosas. Bueno, ¿y cómo creamos variables en este lenguaje? Para ello escribimos let, seguido del nombre de la variable. Y, si queremos asignarle, colocamos el signo igual, seguido del valor. Y no olvidemos que, al final de cada línea de código, tenemos que colocar un punto y coma. Bueno, este es un primer ejemplo. Y básicamente lo que hace este código es la suma de dos números. Tenemos dos variables, una variable A y una variable B. Y vamos a imprimir el resultado de la suma de estos dos números. Y para ello, usamos la macro println. Y seguido de, entre paréntesis, el mensaje que queremos imprimir. Y aquí algo importante, las llaves que vemos al final del texto, después de la suma es, nos permiten indicar que lo que se va a imprimir ahí es el valor de una variable. Que en este caso, pudimos haber guardado el resultado en una tercera variable C. E indicar que lo que vamos a imprimir es el valor de C. Pero también podemos realizar la operación desde acá. Y lo que se va a imprimir es el resultado de esta operación. En este caso, el resultado de A más B. Hay una característica relacionada a las variables, que a mi parecer es de las más interesantes que he visto. Y es que cuando creamos una variable y queremos modificar un valor, por ejemplo, la suma de dos números, que era lo que les mostraba anteriormente. Si nosotros queremos modificar el valor de A o el valor de B, después de haber impreso el resultado de la suma, para realizar otra operación, por ejemplo, resta o multiplicación. Y si nosotros compilamos este código, nos va a mandar un mensaje de error, diciéndonos que no podemos modificar el valor de A o B. Y es que para ello, tenemos que indicarle que el valor de esta variable se puede modificar o se va a modificar después durante la ejecución del código. Y entonces, para ello, nosotros escribimos la palabra MUT para decirle que esta variable puede modificar su valor en cualquier momento. Bien, ahora, tenemos los siguientes tipos de datos. Primero vamos a ver los datos numéricos. Y es que tenemos básicamente cuatro grupos de datos para números, que son enteros, enteros sin signo, que sería el segundo grupo de tipos. Y luego tenemos también para datos cuyo número de bits no es no se especifica o depende de la arquitectura de donde estemos ejecutando el código. Y por último, los de tipo flotante, es decir, los números con punto decimal. Los números que ven ahí, 8, 16, 32 y 64 en el caso de algunos de los tipos de datos, hacen referencia a la cantidad de bits que puede almacenar esa variable. Es decir, por ejemplo, tenemos enteros de 8 bits, de 16, de 32 y de 64. Lo mismo para números sin signo, tenemos de 8, 16, 32 y 64 bits. El tercer grupo es para valores cuyo número de bits permitido no está especificado y por lo tanto podemos almacenar cualquier cantidad de datos en estas variables. Y en el caso de los números de tipo flotante, tenemos únicamente de 32 y de 64 bits. Y ahora abajo pueden ver algunos ejemplos de cómo inicializamos variables de este tipo. En este caso tenemos un ejemplo para una variable X que es de es un entero de 32 bits y para una variable Y que es un número flotante de 64 bits. Tenemos también cadenas en Rust y la manera en cómo creamos una variable que va a almacenar una cadena es escribiendo let el nombre de la variable seguida del signo igual y del valor que queremos asignar a esta variable entre comillas. Tenemos también los booleanos y aquí algo que no les mencioné anteriormente. Aquí por ejemplo para la segunda variable que tenemos aquí que es Y después de colocar dos puntos se especifica el tipo de dato que va a almacenar esta variable y luego se asigna el valor en este caso true esto mismo podemos hacer con cualquier otra variable por ejemplo aquí después de X para indicar que se trata de un de una variable que va a almacenar un entero de 32 bits colocamos dos puntos seguido de Y32 tal y como vemos en el ejemplo para los tipos de datos booleanos y claro no es necesario como pueden ver aquí pero nos permite saber qué tipo de datos se está almacenando en esa variable en el caso de las funciones que vamos a ver más adelante en algunas ocasiones es necesario especificar por ejemplo el tipo de dato que va a regresar y el tipo de dato que recibe como parámetro luego tenemos las sentencias condicionales y básicamente la sintaxis para ello es if seguido de la condición entre llaves colocamos las instrucciones que se van a ejecutar si la condición se cumple y si no lo que va a pasar después en caso de que la condición no se cumpla y del lado derecho podemos ver un ejemplo tenemos dos variables una variable a que es igual a 8 y una variable b que es igual a 12 y estamos evaluando si a es mayor que b en caso de que a sea mayor que b que la condición se cumpla lo que se va a imprimir es el valor de a seguido del símbolo de mayor que y luego el valor de b que como les decía anteriormente las llaves nos sirven para especificar que lo que se va a imprimir aquí es el valor de una variable y en caso de que la condición no se cumpla entonces se imprime lo siguiente el valor de b seguido del símbolo de mayor que y el valor de a bueno y en ross también tenemos arreglos y la manera en como podemos crear un arreglo en ross es indicando el nombre del arreglo y luego entre corchetes colocamos los valores que se van a almacenar en el arreglo aquí al igual que con las variables podemos especificar el tipo de dato que se está almacenando en el arreglo al lado derecho como comentario pueden ver que después de dos puntos entre los mismos corchetes colocamos el tipo de dato punto y coma seguido de el número de valores que se van a almacenar en el arreglo y para el ejemplo que tenemos aquí donde tenemos un arreglo a que va a contener los valores uno dos y tres entonces especificamos que el número de valores almacenados en este arreglo es tres esto es opcional pero nos permite saber el tipo de datos que se almacena en una variable o en un arreglo en específico y luego en la línea de abajo es el mismo ejemplo solo que ahora es una variable el arreglo se llama m pero aquí si queremos que en algún momento los valores de este arreglo se puedan modificar permitimos que que esta variable sea mutable es decir que la característica de mutabilidad se aplique a esta variable y que en algún momento los valores almacenados en el arreglo m se puedan modificar por ejemplo si estuviéramos implementando un algoritmo de ordenamiento como el de burbuja que sabemos que los valores contenidos dentro del arreglo se van a modificar en algún momento entonces tendríamos que especificar que esta variable este arreglo va a cambiar sus valores durante la ejecución del programa no coloque aquí el código de ejemplo del algoritmo de ordenamiento pero sin embargo pueden consultarlo en mi cuenta de github al final les comparto el enlace bien ahora veamos ciclos básicamente tenemos dos que es el for y el while y en el caso del for primero indicamos el el nombre de la variable que nos va a permitir controlar cuantas veces se va a ejecutar el código dentro de el ciclo es decir lo que tenemos dentro de las llaves el cuantas veces se va a ejecutar y los valores de y los podemos para indicar cual va a ser el primer valor y cual va a ser el último valor que va a tomar esa variable lo indicamos de esta manera tenemos tenemos una variable x que nos indica el valor inicial seguido de dos puntos luego tenemos una variable n que nos indica cual es el valor final que va a tomar la variable y luego en el while básicamente tenemos while seguido de la condición que se va a evaluar para que el ciclo se esté ejecutando tantas veces y dentro de llaves colocamos las instrucciones que se van a ejecutar o que se van a estar ejecutando mientras la condición del ciclo se cumplan y bueno aquí tenemos dos ejemplos básicamente es el mismo tenemos un arreglo a que tiene los valores 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a imprimir estos valores usando ciclos del lado izquierdo la impresión del contenido del arreglo usando un for y del lado derecho usamos while para imprimir los mismos valores bien entonces usamos la variable y para nos va a servir como referencia para saber cuantas veces se va a ejecutar el código dentro del ciclo el nombre de la variable puede ser cualquiera yo usé y para este ejemplo pero pueden colocar cualquier otro nombre puede ser x, n o número incluso lo que si hay que indicar correctamente es los valores que va a tomar esta variable es decir en este caso el valor inicial de la variable y es 0 y el valor final de la variable y es 5 esto porque nos permite recorrer todo el arreglo desde la primera posición recordemos que un arreglo el primer valor que se almacena en este se almacena en la posición 0 por lo tanto necesitamos que se imprima a partir de la posición 0 y como son 5 números que están almacenados dentro del arreglo el ciclo se va a ejecutar hasta que la variable y sea menor a 5 es decir el último valor que va a tomar va a ser 4 y entonces dentro del del ciclo lo que vamos a hacer es imprimir el contenido del arreglo y para ello dentro del paréntesis tenemos esto recordemos que esto nos sirve para indicar que lo que se va a imprimir acá es el valor de una variable y seguido de la variable que se va a imprimir en este caso el nombre del arreglo y entre corchetes el valor de la variable y que nos indica la posición dentro del arreglo del valor que se va a imprimir del lado derecho luego tenemos el mismo ejemplo los mismos 5 valores almacenados en un arreglo a y recordemos que aquí a diferencia del ciclo for para el while tenemos que inicializar el valor de la variable en este caso en 0 para indicar la posición la primera posición dentro del arreglo y que dentro del ciclo además de imprimir el contenido del arreglo al final incrementamos el valor de la variable en 1 y estos dos códigos nos dan como salida el mismo resultado nos imprime los 5 valores almacenados dentro del arreglo cada valor línea por línea es decir lo primero que la manera en como se va a imprimir es como estoy escribiendo aquí a un costado y así hasta el número 5 que es el último valor almacenado dentro del arreglo bien en Rust la manera en como creamos funciones les decía en el caso de println que es un macro el colo signo de admiración al final es para indicar justamente eso pero también podemos crear nuestras propias funciones y para ello tenemos la siguiente sintaxis fn que nos permite indicar que se trata de una función seguido de el nombre de la función y dentro de paréntesis en caso de que la función reciba parámetros colocamos el nombre de la variable y el tipo de dato que se almacena dentro de esta variable después del último paréntesis esto nos sirve para indicar en caso de que la función regrese algún valor el tipo de dato de la función es decir por ejemplo si se trata de un entero de 32 bits o de un flotante de 32 bits por ejemplo en ese caso lo que escribiríamos en este lado sería por ejemplo y32 esto es opcional no es necesario indicarlo siempre a continuación les muestro un ejemplo de ello tenemos aquí una función de suma la suma de dos números y tenemos dos dentro de la función principal tenemos dos variables a y b cuyos valores son 9 y 15 y lo que vamos a imprimir ahora es el resultado de la suma de estos dos números es el mismo ejemplo que veíamos al principio de la suma de dos números solo que ahora la suma se realiza dentro de la función y la función nos regresa el valor que se debe imprimir bien ahora analicemos la función suma pero antes aquí tenemos lo que se va a imprimir que es la suma es y esto nos indica que se va a imprimir una variable y ahora aquí si se dan cuenta estamos haciendo el llamado a la función y le estamos pasando como parámetros los valores de a y b ahora analicemos la función entonces tenemos la función suma que recibe como parámetros a y b y los valores que recibe son dos enteros de 32 bits y asimismo el valor que va a retornar es un entero de 32 bits luego dentro de la función que es donde se realiza la operación tenemos la variable c y esta va a ser igual a la suma de a más b luego una vez que el valor de la suma de los dos números está almacenado en c regresamos la variable y entonces aquí en la función principal en donde imprimimos el resultado de la suma aquí el valor que va a recibir es el valor de c por lo tanto esto lo que nos va a imprimir es la suma es y el resultado de la operación es decir el valor de c que ahora vale 24 bien hasta aquí hemos visto un poco de la sintaxis básica pero también algo muy importante es que contamos con cargo que es un sistema de construcción y gestor de paquetes ahora les voy explicando de qué se trata básicamente lo que nos permite es por ejemplo crear un crear un proyecto nuevo especificar por ejemplo qué dependencias o qué librerías usa alguna aplicación que estemos escribiendo en Rust por ejemplo si queremos crear una aplicación web con Rust con frameworks como Iron o Socket tenemos que especificar por ejemplo las librerías que usa y cargo se encarga de descargarlas y de compilar todo el código para generar un archivo binario que una vez que se ejecute nos va en este caso por ejemplo si estamos creando una aplicación web con Rocket nos va a mostrar la la aplicación web para ello genera una especie de servidor web y luego en el navegador podemos visualizar el resultado de lo que de lo que hayamos hecho pero les explico para crear un proyecto nuevo con cargo desde la terminal escribimos el siguiente comando cargo new seguido del nombre del proyecto en este caso hola mundo y al final la opción guión guión bin nos sirve para especificar que una vez que se ejecute el código lo que va a generar es un binario que es el que vamos a poder ejecutar bueno pero una vez que ejecutamos este comando lo que hace es crear una carpeta con el nombre del proyecto en este caso hola guión bajo mundo y lo podemos comprobar escribiendo en la terminal si estamos en linux ls guión r mayúscula y nos va a mostrar todos los archivos contenidos dentro de la carpeta hola mundo que básicamente es un archivo llamado cargo punto t o ml y una carpeta llamada src el archivo básicamente lo que contiene es un manifiesto con información del del programa o del proyecto que estamos creando nombre versión autor y asimismo las dependencias que necesita para poder ejecutarse y con dependencias me refiero a librerías como les decía hace un momento por ejemplo si estuviéramos creando una aplicación web con algún framework como rocket o iron dentro del manifiesto tenemos que indicar que vamos que necesitamos estas librerías para poder ejecutar el código y luego nos genera un archivo con extensión rs que lo que contiene básicamente es el mismo ejemplo que vimos al principio de cómo imprimir un hola mundo en rost que podemos modificar de acuerdo a a lo que queremos que haga el programa bueno si queremos ejecutar este código sin hacer ninguna modificación al archivo que contiene el código fuente ok ahora les explico primero les voy a les muestro que es lo que contiene el archivo de que les decía que es un manifiesto básicamente contiene información del nombre de la aplicación la versión y los autores y aquí también podemos indicar cuáles son las dependencias necesarias para que se ejecute el programa ok parece que bien parece que quité una diapositiva pero les explico como una vez que generamos o que tenemos listo el código dentro del archivo main .rs en este caso que es el que nos genera cargo una vez que creamos un proyecto básicamente lo que tenemos que hacer es bien creo que me voy a tardar un poco más en escribirlo así que mejor les digo desde la terminal lo que tendríamos que hacer es escribir dos comandos uno que es cargo build y el otro que es cargo run el primero lo que hace es compilar el código revisar la sintaxis si hay algún error mostrarnos donde está el error en ocasiones puede pasar que nos aparezcan también advertencias como por ejemplo algo que no les dije pero cuando nosotros creamos una variable y nunca la usamos es decir colocamos una variable dentro del del código y en ningún momento usamos la variable tanto el compilador como cargo nos muestran un mensaje de de advertencia para decirnos que la variable no está siendo usada en ningún momento y entonces lo que hace el el comando que les decía que es el el primero que es de cargo build es revisar toda la sintaxis del programa y encargarse de compilar y de generar el binario correspondiente luego el comando de cargo run nos sirve para ejecutar el código de hecho el primero es opcional solamente escribiendo cargo run el gestor de paquetes se encarga de generar el binario de realizar todo el proceso de compilación y luego ejecutar el código pero si queremos realizar todo el proceso por separado ejecutamos ambos comandos bueno hasta ahí es todo lo que iba a explicarles respecto a la sintaxis y que hay un poco hablar de cómo podemos usar cargo para poder gestionar mejor los programas que escribamos en este lenguaje quiero hablarles un poco de eventos eventos que se están realizando y que si están interesados también en que se organizen sus ciudades se puede hacer ahora les les cuento un poco de ello bueno en México tenemos comunidad oficial y cada mes se organizan reuniones la próxima es el 25 de febrero toda la información de las reuniones está publicada aquí en la página que que aparece en esta diapositiva y también pueden seguir a la comunidad en Twitter tenemos también Twitter oficial por ahora estos eventos se están realizando únicamente en Ciudad de México pero sin embargo estamos planeando otros para otras ciudades por ejemplo yo que estoy en Chiapas el primer meetup que vamos a organizar va a ser en abril aún por confirmar la fecha y si están interesados en que se organice un meetup en sus ciudades si están en otra ciudad que no esté que no sea Ciudad de México que no sea ninguna de Chiapas nos pueden contactar me pueden contactar a mí o a Juliana les dejo mis datos e igual les paso información me pueden escribir al correo o me pueden escribir un tweet o si quieren invitarnos a dar una charla también nos pueden contactar y les dejo aquí mis datos me pueden encontrar en Twitter en Facebook ahí está mi GitHub tengo algunos proyectos algunos ejemplos ya publicados sobre Rust aunque por ahora los tengo en un solo repositorio porque son ejemplos que también escribí en otros lenguajes de programación pero espero unos días ya crear repositorios por separado para que puedan encontrar más fácilmente los ejemplos y bueno si quieren aprender más asistan a los meetups consulten el sitio de Rust así mismo me pueden escribir a mi correo y bueno parece que hay algunas preguntas creo que si Mario hay dos preguntas las estás viendo si si ya acabo de ver una que ID usas para este lenguaje perdón creo que no les no les expliqué esa parte bueno resulta que hay varios editores que ya tienen soporte para Rust entre ellos está Atom BI si usan la terminal Emacs me parece que también ya tiene soporte normalmente yo creo los archivos con el código fuente desde la terminal a veces uso Nano a veces uso Emacs pero si a ustedes les gusta usar herramientas mucho más gráficas pueden usar Atom pueden usar BI no sé si Sublime Text ya tiene soporte para para Rust me parece que sí y también pueden que no lo agregué pero también pueden ejecutar código de Rust en línea hay una página que es del del mismo proyecto permitan un momento lo voy a compartir en Twitter y desde ahí también pueden ejecutar código de Rust bien aquí hay otra pregunta de Moisés Miranda en qué ámbito se utiliza Rust hoy en día si les conté un poco de ello hace un momento de hecho fue al principio y es que Rust se está usando bueno Mozilla lo está usando por ejemplo para desarrollar Servo que es el motor de renderizado que vamos a poder ver a finales de año ya funcionando dentro de Firefox las versiones actuales de Firefox estamos en la versión 51 que salió hace poco ya tienen código de Rust funcionando pero a finales de año se espera que Servo esté funcionando en su totalidad en el navegador ¿por qué trabajar en Servo? de hecho ustedes pueden consultar la página del proyecto y compilar el código y probar el motor de renderizado pero la idea de trabajar en Servo es para que en las futuras versiones de Firefox la carga de los sitios sea mucho más rápida de hecho Rust como lenguaje de programación por las características que nos ofrece hace que la ejecución de los programas sea un poco más rápida que es de hecho una de las características que les comentaba al principio y ¿en dónde más se está usando? hay diferentes proyectos en unos minutos si gustan lo puedo compartir tengo un archivo de Evernote donde coloqué algunos enlaces que pueden ser de interés de hecho hay un repositorio en GitHub que reúne todos los proyectos en los que se está trabajando hay dos sistemas operativos que se están desarrollando con Rust que ya se pueden descargar y se pueden probar y además ya hay frameworks para crear aplicaciones web les mencioné dos no son los únicos hay otros les hablé de Iron les hablé de Rocket la documentación está bastante completa como para que puedan empezar a para que puedan empezar a ocuparlo bueno no sé si hay alguna otra pregunta si nos pregunta Marco Antonio que ventajas tiene sobre otros bien bueno recapitulando un poco lo que les contaba al principio es el hecho de poder mover a Rust en otros lenguajes de poder desarrollar aplicaciones de bajo nivel les ponía como ejemplo sistemas operativos pero también se pueden hacer drivers pero hablando en general o haciendo una comparación con otros lenguajes de programación creo que una de la o la principal ventaja que tiene Rust es el hecho de no incluir un de no incluir un recolector de basura lo que hace que la ejecución de los programas sea mucho más rápida pero creo que habría que pensar también en que los lenguajes no están los lenguajes de programación no están pensados para resolver todos y cada uno de los problemas informáticos que podemos tener pero creo que de las características que nos ofrece Rust las que les mencioné son las que le dan si no ventaja lo hacen sobresalir respecto a otros lenguajes de programación sobre todo haciendo comparación con lenguajes compilados como Rust Rust como tal es un lenguaje compilado a diferencia de Python por ejemplo que es un lenguaje interpretado hay otra pregunta de Diego Ceja Mallorquin que dice ¿cómo se llama el sistema operativo? les decía hay dos no recuerdo ahorita el nombre de uno de ellos pero ahorita les digo cuál es el otro ¿cómo se llama En el chat les acabo de escribir el nombre del sistema operativo, de hecho en el canal oficial de ross de youtube hay un vídeo de una charla que te dieron sobre el tema pueden buscar en youtube es el nombre del sistema operativo pueden consultar el vídeo de la charla lo único es que está en inglés pero igual pueden consultar en la página del proyecto hay otro del que había leído hace poco no recuerdo ahora el nombre pero son los dos sistemas operativos que se están desarrollando con ross no sé si hay alguna otra pregunta si tenemos una de josé luis meléndez ok no hay como tal un jdk tenemos que descargar compilador y cargo con el comando que les mostraba al principio que es el de la diapositiva que acabo de poner ahora y hasta donde se no hay no hay un id como tal que soporte la ejecución del código dentro del mismo id como el como por ejemplo ninja id en el caso de python que no solo nos permite crear los archivos de código fuente y editarlos desde ahí sino también ejecutarlos hasta donde tengo entendido para ross todavía no hay igual no sé tal vez sí pero no tengo conocimiento de ello pero hasta donde tengo entendido no lo que les decía de los editores que tienen soporte para la sintaxis de ross es porque en el caso de atom por ejemplo instalamos un plugin para que cuando escribamos código en ross nos resalta la sintaxis y lo mismo pasa con con sublime con vi con imax que si no mal recuerdo también ya tiene soporte para ross lo único que hacen es hacer el resaltado de la sintaxis pero no como tal ejecutar el código desde el mismo editor ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno si no hay ninguna pregunta Aquí tenemos tus redes sociales para que tus contactos para que se puedan localizar por si hay alguna otra pregunta Si claro en el chat nada más por último les escribí el enlace para que puedan ejecutar ross en línea es parte del proyecto les pueden entrar a esa página pueden escribir código desde ahí y ejecutarlo si quieren ir probando antes de instalarlo en su equipo Muchas gracias Mario No gracias a ustedes Y cualquier cosa me pueden escribir ahí están mis datos